¿Está bien? ¿O poquito? ¿Se escucha? ¡Sí! Bueno, ante todo, profundamente agradecido, en primer lugar, a Luis, a Testa, y a todos los compañeros y compañeras que están acá, creo, a Osorio, etcétera, que hace años, que han sostenido y nos han traficado esta tradición de encontrarnos. Esta vez lo hicimos espontáneamente, decidimos volver un poco a las fuentes de las historias que nos habían contado los amigos que venían en actos de verdadera resistencia durante tantos años. Nos acompañan también y nos honran veteranos y familiares de caídos en Malvinas, cuarenta años. Yo creo que este aplauso que le vamos a brindar es honor y gloria para nuestros hermanos de Malvinas. Dicen que hoy es el día de la soberanía, y eso es cierto, así lo han nominado, pero la soberanía es un estado de conciencia, fundamentalmente. Como dice nuestra rectora, primero, antes de meterte la mano en el bolsillo, la meten en la cabeza. Y lo que decía Luis es cierto, este lugar no solamente es un recinto que recuerda, y lo podemos ver en las placas, la historicidad de la resistencia por obligado, sino que además nos debe recordar algo mucho más importante, que la soberanía en la práctica es la integridad territorial. No existe la soberanía abstracta. Y lo que pasó aquí hace unos años, uno puede mirar y contemplarlo en forma directa y precisa de acá, es el espíritu que nos debe, indudablemente, incitar a seguir defendiendo la integridad territorial y la soberanía cultural y política. Yo quiero agradecerle a muchos, sobre todo a los compañeros de la Universidad Nacional de Lanús, que vienen acompañando durante muchos años a la comisión, si el testimonio de ello es alguno de los recordatorios que ustedes van a poder ver aquí. Gracias.